Música Nuestra vez tu y yo, mi habitación, lo hacemos de todo, lloramos de amor, la luz apagada, tu aliento, mi aliento, ay que amor Tu voz murmurando, tu cuerpo sudando, tus labios mojados, tu noche y mi pecho, la noche comienza, sigamos haciendo el amor Me gustas, tu sabes que me gustas, sabes que te deseo, me gusta hacerte el amor Empezamos esta noche, hacerlo de anoche, tal vez otras cosas que nunca hemos hecho, me gusta tu cuerpo, pegado a mi cuerpo, ay que amor Tu voz murmurando, tu cuerpo sudando, tus labios mojados, tu noche y mi pecho, la noche comienza, sigamos haciendo el amor Música Me gusta como tu me amas Me gusta tu cuerpo, me gusta tus labios, me gusta hacerte el amor Me gusta como tu me amas Tu pecho, mi pecho, la noche comienza así, sigamos haciendo el amor Me gusta como tu me amas Desnudos tu y yo, en mi habitación, hacemos de todo, lloramos de amor Música Me gusta como tu me amas Me gusta como tu me amas Me gustas, tu sabes que me gustas, sabes que te deseo, me gusta hacerte el amor Me gusta como tu me amas, deseo esta noche, hacerlo de anoche, tal vez otras cosas más Me gusta como tu me amas Tu pecho, mi pecho, la noche comienza así, sigamos haciendo el amor Música 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 Música